Anótese ahí para hacer el mousse de chocolate. Se necesita 500 gramos de crema de leche, 237 gramos de chocolate blanco, 7 gramos de gelatina sin sabor, 35 mililitros de agua, 30 gramos de esencia de vainilla. Para el merengue italiano se necesita 250 gramos de azúcar, 125 gramos de clara de huevo, 75 mililitros de agua. Y para los frutos rojos que la salsa, 400 gramos de frutos rojos, 50 gramos de hoja de menta. A eso también se necesita 50 mililitros de licor. El almíbar son 200 gramos de azúcar, 150 mililitros de agua. Y para la decoración son 250 gramos de chocolate semiamargo. Ok, Alin. Ahora sí, profesor. Entonces comenzamos. Vamos a hacer primero el almíbar para que vaya enfriando. Y vamos a poner el azúcar. De acá. Vamos a hacer la salsa de frutos rojos. No, primero vamos a hacer el almíbar para que vaya enfriando. El almíbar, ok. Tengo almíbar. Realmente este yo un poquito lo acomodé el almíbar porque yo siempre trabajaba con TPT. Que quiere decir TPT tanto por tanto. Y entonces yo le echo un poquito más azúcar para que tenga más cuerpo porque tiene frambuesa y tenga un poquito más... La acidez. Sí, quite la acidez un poco. Ah, ok, perfecto. Ya, vamos a hacer el almíbar. Ya. Este, un poquito tiene que estar temperatura alta. Espere, que siempre lo desconectamos por cualquier cosa a nuestra cocina. Entonces, lo que vamos a hacer es prenderla. Ahora sí. Vamos a prender fuego, alto, bajo. Vamos a... Pero vamos a sacar los vasitos porque si no se van a derretir. Eso lo vamos a dar, hacer un hervor y nada más. Perfecto. Y luego vamos a hacer nuestra ganache. ¿Cómo la hacemos? Vamos a... Usted se puede poner al microondas directo. O también se puede poner, calentar una evolución a la crema y se le echa el chocolate. Echamos la gelatina para que vaya... se integre. Claro, para que se vaya gelificando. Entonces echamos la crema de leche. Perfecto. Acá. En este caso vamos a hacer con el semi amargo, ¿no? No, no, con el chocolate blanco. Ah, con el chocolate blanco, entonces. Con una mousse de chocolate blanco. Ok. Entonces... Ahí toda la crema de leche. Esperamos que llegue a hervir. Sí, a hervir. A ver. ¿Este quiere el más grande? Quiero el más chico. Porque este es el fuego. Ah, este, ah, este, mira. Vamos a colocar acá. El fuego alto, bajo. Bajito, poquito, para que no se quemen los laterales. Ok. No se quemen los laterales. Y vamos a deshidratar nuestra gelatina. ¿Cómo la hidratamos? 7 gramos de gelatina. Ya. Entonces, toda la vida. Y yo tengo un gramo de gelatina por 5 de agua. Ya. Vamos a sacar esto, profesor, porque si no por ahí se queman. Entonces, ahí tenemos otra... Una cucharita, ¿quiere? Aquí tenemos una cuchara. Ahí está la cucharita, mezclamos, mezclamos, para que no se haga grumito. Y ese que deja los 5 minutos más o menos para que se haga hidratante. Sí, eso lo llevamos al frío. Unos 5 minutos y listo. Y si tienen la gelatina en hoja, esto equivale a 2 gramos y medio. Ya. Ya, entonces, cuando esto comience a hervir, le voy a echar mi gelatina. Y luego, el lecho del chocolate. Ah, después a lo último es el chocolate. ¿Qué es lo que pasa? Que el chocolate es más sensible. El chocolate no tiene que estar muy caliente a unos 36 grados, a 40, porque si no se vuelve grumoso. Grumoso, se vuelve grumoso. Al grumoso se vuelve. Sí, entonces, como son chocolates, hay que cuidarlos. Y especialmente el chocolate blanco, ¿qué más delicado? El chocolate blanco, pues, no existe chocolate blanco realidad. Y pura grasa no. Es grasa y saborizante, ¿no? Y entonces, por eso es que es más sensible. Hay que tener mucho cuidado, pero para sacar un buen postre, siempre tenemos que tener mucho cuidado. Eso hay que llevarlo al frío. ¿Al frío? Ok. Al frío, entonces, lo matamos porque después caliente. Llevelo a congelación. Sí, ya, gracias. Ya, eso lo vamos a llevar a congelación. Perfecto para que vaya, obviamente, desgelificando, ¿no? Sí, ese que quede durito. Y ya eso, una vez, se lo echamos acá. Cuando podemos hacer, calentamos la gelatina, cuando yo hago directo, puede hacer un magné, lo hago directo. Entonces, sí lo he hecho, digamos, caliente. Pero si yo hago una mousse, por ejemplo, la mousse no tiene que subir una temperatura de 36 grados. Si no se vuelve suelta, no sale cremosita. Ya, perfecto, bro. Entonces, hay que... Ahora sí, estamos esperando que calienten. Sí, estamos esperando que calienten. La gelatina de leche y después le añadimos nuestra gelatina y el chocolate blanco. Y el chocolate y dejamos que baje la temperatura y montamos la crema, hacemos el merengue italiano y montamos la crema. Mira, hijo, ya estamos, mira, ya lo tenemos la mousse semi montada, todavía nos falta la crema, estamos montando. Ya tiene el merengue. ¿Qué hicimos acá? Hemos hecho una ganache con la crema de leche y la gelatina. Luego hemos hecho un merengue italiano, lo hemos agregado acá y ahora nos falta la crema y nada más. Después va a servir en copitas y a dejarlo enfriar y poner los frutos rojos. O sea, mezclamos todo, no hay que esperar que enfríe, digamos, ya lo podemos servir. No, lo servimos y dejamos, ya cuando esté servido, lo dejamos enfriar. Después ya lo vamos a mostrar con los frutos rojos, terminado y va a quedar. Ya es facilito, esto es lo más fácil que se puede. Ahí ya hicimos igual el merengue, creo, ¿no? Ya está el merengue italiano, ahí está el merengue italiano. Solo es montar la crema, que esté completamente fría. Sí, fría, estaba bien fría y le estamos montando. Miren, no hay que montarle mucho, tres cuartos. Ya. Mire, tres cuartos, no muy, muy rápido. Cuando empieza a crear ese cuerpecito, ahí recién ya. Y lo sacamos, usted es el maestro, usted sabe más. Mire, cómo queda, le echamos ahí, mire. No vamos a batir con el batidor, porque se va a cortar. Solo con la espátula. Con la espátula, así montada, para que tenga su airecito. Mire, que quede suave, perfecta. Ahí entramos. Perfecto. Y ya tiene la vainilla, miren, el chocolate le dirán, porque está medio cafecito, pero en otra vainilla, que le hemos hecho la vainilla negra. Ahora yo entiendo, ¿por qué tanta cremosidad en el postre? Que estábamos trabajando con la crema de leche, el ganache, el merengue. Exacto, mire. Bien cremoso el postre. Lindo, mire. Que tiene, muy hermoso. Y ahora lo vamos a servir en las copitas. Pueden hacerla de la forma que ustedes quieren. Pueden ponerla en molde, pueden ponerle... Y lo vamos a hacer así en moldecitos para desmontar. ¿Hay que colocarle más gelatina o no hace falta ya con la gelatina que tiene, ya está suficiente? Me encanta tu pregunta. ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un restaurante servido a la minuta, mínimo gelatina. Y cuando yo tengo que mandar a un evento, por ejemplo, de aquí a Viru Viru... O va a ser para exposición, digamos. Para exposición, sí, ahí yo lo pongo. Un poquito más en gelatina. Un merengue, o sea, una mousse, lleva por estándar 40 gramos de gelatina. Por litro. Perfecto. Por litro, entonces, si usted va a llevar lejito, ahí va a sacar al buffet. Ahí recién la llamo. 10 gramos, 10 gramos más, 10 gramos más. Pero son nuestros chanchulles para que no quede mal en el buffet, ¿no es cierto? Sí, y no se empieza a derretir tampoco. No, no, pues tiene que quedar lindo. Yo siempre lo he comparado como a las mujeres, porque tiene que estar lindo, deseable. Si el cocinero falló, nosotros no fallamos, ¿no? Claro, no hay que fallar nunca. Nosotros estamos obligados a sacar bien. Si el cocinero falló y el pastelero, no vuelve nunca más el plin. Chau, hasta ahí fue nomás. Nunca más. Bien, profe, entonces nosotros nos quedamos mezclando y nos vamos a un pequeñísimo corte. Ya estamos ya terminando, ¿no? El postre. Mira, lecito, ya lo tenemos servido. Como le dije, ya hemos montado la crema, está suavecito. Y siempre tenemos que buscar que sea suave. Mira, aereado. Bien, bien, bien cremoso. ¿Y con qué lo vamos a terminar, profe? Lo vamos a hacer con unos frutos rojos. ¿Dónde está su fruto rojo? Acá en la heladera, que ya lo teníamos que esperar que congele, ¿no? Porque si no, se nos empieza a derretir todo. Nosotros queremos algo frío, algo fresco, algo lindo. Entonces, vamos a enfriar un poquito esto y la vamos a poner. Mire que tan lindo nuestro fruto rojo. Tiene frambuesa, arándano y mora. Y la vamos a echar nuestro almíbar, que ya lo tenemos nuestro almíbar acá. Miren, ya le estamos echando nuestro almíbar. A nuestros frutos rojos. Sí. Y vamos a picarle un poquito de menta para que tenga ese sabor de frescura a menta, porque muchas veces nosotros comemos carne y pues ese olorcingo a chancho que nos queda. Y entonces con esta mentita va a quedar algo fresco. Podés ir a... Lo va a limpiar ahí todo. Exactamente. Bien, profe. No, profe, ¿cómo quedó nuestro almíbar ahora? Quedó lindo al éxito y nos falta un poquito para sacarlos. A los vasitos, pero estos ya quedaron espectaculares. Le pusimos la salsa. La salsa de fruto rojo. Y los chocolatitos arriba. Y los chocolatitos. Siempre hay que buscar el detalle, hijo, para que entre por el rojo y entre por el paladar. Eso, muchísimas gracias, profe, por habernos acompañado. Ya que está de vacaciones, tiene que volver antes de comenzar la clase. Y muchas felicidades. Que Diosito me lo bendiga. Siempre para el otro año sea mejor que este año. Para ambos. Un mejor año va a ser un 2024. Perfecto para ambos. Mientras tanto, nos vamos a la mesada número 4. A ver cómo va a ser su momento.